La nueva vida de Ivo Kuzarida De joven era un bombón, un fuego en los 80, el hombre definitivo, agregó el conductor antes de leer una nota titulada, Ivo Kuzarida habla de su nueva vida en el campo y presenta a su pareja, estaba reacio a armar pareja. Conocí a María Laura a través de su hermano, Fernando, que es mi amigo. Él tiene unas cabañas en San Luis, donde había ido a ver una obra de teatro. Venía de años de estar solo y tener una amiga con quien hablar era lindo, leyó Rodrigo Lucicha antes de mostrar algunas fotos de la pareja. Me encanta, que pareja divina. Hace cuatro años ya, empezaron en la pandemia, señaló Adrián Payaras. Adrián Payaras fue contundente después de semanas, Benito Fernández rompió el silencio en socios del espectáculo y Adrián Payaras fue contundente. Yo sé que fue un momento difícil, que no contestaba el teléfono, vos sabés que lo contesto al toque. Estuve un mes y medio sin contestar el teléfono, sé que todos se preocuparon y sentí ese acompañamiento. Saber que tengo una contención afuera fue súper importante para mí comenzó el modisto. Por suerte los problemas se están solucionando, se está arreglando. Me están saliendo un montón de cosas. Le dejé un bombazo a mi hijo, a la empresa y a Marina, mi hija, con un bebé de dos años. Les pido disculpas por haberlos dejado así, y en nombre de mi hijo y mío les pido disculpas también a la gente que se sintió maltratada o que tuvo alguna situación difícil, continuó. Sobre las empleadas que lo denunciaron a Benito Fernández por haberlas dejado en la calle después de años de trabajo, el modisto explicó. Están mis contadores y abogados hablando con ellas, es gente que tengo hace ocho años o más en promedio. Fue muy difícil, ese fue el punto de cerrar el pre-caporter y tener que echar gente, dije hasta acá cuando caí. Tras escucharlo, Adrián Pallaras expresó contundente, reapareció Benito Fernández de la mejor manera y dio la cara acerca de las últimas semanas que vivió con acusaciones y denuncias de empleados. Se lo ve bien y ojalá que todo se reacomode, especialmente con los empleados que es donde se cortó el hilo por lo más delgado me parece. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!